ahora quiere ver como mueve la cadera mantenga la pierna recta no dobla las rodillas y levanta la pierna para atrás ok relax el otro ok ambos sienten igual o uno más trabado que el otro y es ok de nuevo la derecha la izquierda se nota como fue su primer crunchy crunchy está bueno ya pasó el susto no tenía miedo arriba